Le dejaba plantear yo a Rodrigo esta versión o crítica que hacen a esta oposición por parte de ustedes respecto a la gente que tiene la esperanza de encontrar un trabajo o mejores expectativas económicas en la región gracias a un proyecto minero como este. ¿Se condicen que han podido ustedes sondear también entre la gente? Bueno, primero decir que lamentablemente nosotros no podemos pagar los platos rotos por las malas políticas que se han tomado en los tiempos anteriores. Del tema del empleo. Nosotros no podemos pagar los platos rotos por la gente que lamentablemente no tiene empleo ahora. Aquí voy a hablar netamente solo de lo que es la comuna de Liguera. La comuna de Liguera es una comuna que está fichada como una de las más pobres del país. La comuna es rica pero con gente pobre. Es una comuna que no se le ha dado la real importancia que se merece en el sector costero, Caletaono, Doctoralío Norte, Chungungo, Los Choros, Putechoro, hacia el interior, La Liguera, Punta Colorada. Eso solo me apunta desde Punta Colorada hacia el interior son los sectores que ahí sí falta mucho apoyo a esa gente. Pero esas personas no son más de 300 personas que en la comuna. La comuna de Liguera hay que desarrollarla turísticamente. Ese es el plan de desarrollo que debe tener la comuna. La comuna de Liguera no puede ahora solamente depender de un tipo de proyecto minero en el cual no va a haber beneficio para la comunidad. Sí, igual es importante mencionar que dónde se van a pagar las patentes de la minera Dominga no se pagan aquí en la comuna. Entonces, aquí lo que hay que desarrollar es el turismo. Tenemos los cielos más limpios del planeta aquí en la comuna de Liguera. Podríamos desarrollar fácilmente un proyecto turístico de observación astronómica. Tenemos el sector de Caletaono, su gastronomía que es espectacular. Tenemos la historia de Chungungo, lo que quedó de la historia del Mineral de Tufo. Ahí queda claro lo que son el progreso y desarrollo de la minería en Chile. Yo pregunto abiertamente que me nombren una minera en Chile que tenga progreso y desarrollo o que sea compatible con el medio ambiente hoy en día. La minera Dominga promete ser una de las mineras modernas a nivel mundial. No hay ninguna minera, según ellos, a este estilo, pero ¿quién lo comprueba? ¿Quién lo dice? De hecho, es interesante lo que dices tú, Rodrigo, porque la gente de Andes Iron ha dicho que reiteran su compromiso con el cuidado del patrimonio ambiental de la zona con el cual vamos a proteger y no destruir, como señalan algunas personas, sin ningún sustento. El proyecto Dominga adicionará 56 barcos al año a una distancia de 30 kilómetros de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, en circunstancias que actualmente transitan más de 2.000 buques sin restricción alguna. Dominga es un proyecto moderno diseñado de acuerdo a los más exigentes estándares mundiales, considerando el mejoramiento continuo de la tecnología y sus procesos, además de la sostenibilidad como piedra angular de la empresa. ¿Cómo toma usted, diputado, que está en la posición contraria, esta declaración de Dominga, donde hacen este llamado a entender el proyecto desde los altos estándares que ellos están cubriendo? Tiene razón, Rodrigo. No hay minera y uno tenga impacto ambiental. El tema es si una sociedad está dispuesta a soportar el impacto ambiental que esa minera genera. Esto también lo decía Pascualama, de Barret Gold, y al final terminaron sin hacerlo. Entre otras cosas porque era una pésima gestión, pero prometieron la minería más moderna del mundo. Y todos los mecanismos de control. Resultó que ni siquiera eran buenos para la seguridad laboral. Que a veces subían conductores, camiones, sin todas las medidas de seguridad hasta allá arriba. Pero ahí es el Estado que tiene que fiscalizar que aquello que se promete se cumpla. Bueno, afortunadamente se fiscalizó y el proyecto se cayó. ¿En este caso? Aquí y al otro lado, porque se llama Pascualama acá y Lama Pascua desde Argentina. Y por tanto yo creo que esto es propaganda. Esto es lo que la minera promete, pero no está en condiciones de cumplir y garantizar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. El tema es que la sociedad y el Estado tienen el deber, representando a la sociedad, de decidir si una riqueza minera merece ser explotada a partir del impacto que va a tener. El impacto va a tener. Y la vocación de ligueras turísticas, pesqueras e históricas no es minera. No hay ninguna posibilidad. Y tiene razón también, Rodrigo, una cosa. ¿Por qué estas mineras logran de repente enganchar? Porque la promesa, no nos olvidemos, 2.500 millones de dólares de inversión. Podrían destinar fácilmente el 0,1% de eso a entregar recursos previos, a comprometer aportes, como lo hizo, por ejemplo, Swiss Energy, que le regalaba todas las caletas de pescadores, lo regalaba Rodrigo San Pedro. En el marco del presupuesto de la acción ambiental. ¿En eso estarían diciendo que les están comprando, Rodrigo decía que le pagaban 30 lucas? Lo hicieron, lo hicieron. A las caletas de pescadores de la comuna de Liguera, la empresa anterior, esta no sé lo que ha hecho exactamente, les regalaba figuras de San Pedro. Eso en el proceso de evaluación ambiental no está permitido, según una respuesta de la ministra. Pero a mí sabe lo que me preocupa y lo quiero decir con franqueza. Acá va a ver un video que mandó alguien del presidente Piñera, después de que se cayó Barrancones, que fue a Punta de Choro, ahí donde vivió Rodrigo. Y dijo, hemos salvado este paisaje tan importante que nos llena el alma, dijo. Tocándose el pecho. Bueno, yo espero que haga lo mismo ahora. Y que lo haga por dos razones. Primero, porque el titular de este proyecto es Carlos Alberto Delano, el choclo de Delano. Íntimo amigo de él. Que a mí me genera profunda indignación que una persona que ha sido condenada condenada por delitos vinculados a financiamiento irregular de la política. Es decir, que ponía plata a candidatos, a parlamentarios, que luego toman decisiones públicas, hoy día esté sometiendo un proyecto de esta envergadura a decisiones políticas. Con su gobierno, porque son primos hermanos de los que están hoy día gobernando. A la parte de esto que estamos hablando, todos los candidatos, o prácticamente todos los candidatos presidenciales se han manifestado en contra del proyecto minero portuario Dominga. Gabriel Boric, Yana Proboste, Carlos Maldonado, Cristian Cuevas, Paula Narváez y otros dieron a conocer su posición el día de ayer. Faltaba conocer la posición de los presidenciales de la centro derecha. Sebastián Sichel habló el día de hoy. Esto fue lo que dijo Sebastián Sichel al respecto. Creo que lo relevante acá, como ciudadano lo digo, es una posición enfática en que no va a haber desarrollo si no es sostenible y por lo tanto la evaluación ambiental tiene que tener en vista que este proyecto no es viable en la medida que siga construyendo puertos en una zona que tenemos que proteger la diversidad y que tiene que resolver eso, probablemente antes de cualquier otra tramitación. Creo que queda mucha discusión por delante, pero así como queremos en esta campaña que haya desarrollo, haya crecimiento, haya empleo y haya inversión, también queremos y queremos que ese desarrollo, esa inversión y ese crecimiento tiene que ser protegiendo el medio ambiente, cuidando nuestra diversidad y haciendo viable los proyectos y la protección del medio ambiente en el mediano plazo. Y eso no está ocurriendo cuando tenemos muchos proyectos en una sola región que proponen construir puertos simultáneos porque afectan una zona clave y estratégica para el país como es el borde costero. Diputado Fonsería, ¿qué le parece la posición que toma el candidato, su candidato, me imagino Sebastián Sitcher? Bueno, va en la línea de lo que yo he dicho, Eduardo. Aquí hay que respetar la institucionalidad. Aquí, como yo te lo dije al principio, que hay un fallo en el tribunal ambiental. Yo no voy a meter en el tema subjetivo que menciona el diputado Díaz respecto del señor Délano, ni de los videos anteriores, ni de Barrancones. Aquí estamos hablando de este proyecto y si se respeta o no la institucionalidad. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián Sitcher respecto de que obviamente no pueden existir dos puertos. Sin eso, eso estamos de acuerdo. Y de hecho, la aprobación justamente se hizo con condiciones porque se busca evitar la construcción de dos puertos. Uno, Cruz Grande, que se aprobó en el gobierno anterior, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y este que propone Dominga. Creo que eso se tiene que corregir, eso tiene que ir avanzando, y no me cabe la menor duda que eso es lo que va a ocurrir. No pueden haber dos puertos de la iglesia, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí hay una evaluación, hay una evaluación ambiental que tiene que seguir su curso y que tiene que ir cumpliendo con la normativa ambiental. Y varias cosas que se dijeron acá también, Eduardo. Por ejemplo, lo que decía el diputado Díaz del tema Andacoyo. Yo le puedo contar al diputado Díaz que yo hice mi práctica en la ciudad de Andacoyo. Yo también. La historia de Andacoyo ha demostrado que todas esas tortas, esas tortas que usted menciona, fueron hechas por los mismos andacoyinos de antaño, cuando eran pirquineros. Otra situación que plantea el señor Flores. Punta de Choro es una de las tantas localidades que existen en la comuna de La Higuera. La Higuera tiene, son muchas localidades, cada una chiquirita, está Chungungo, Trotelarillo Norte, está Caletaono, está la misma higuera. Y ahí la gente opina totalmente distinto a como opina el señor Flores respecto a este proyecto. Porque también uno anda en terreno. Conozco Punta de Choro, señor Flores. He estado con el señor Avilés y seguramente no ha tenido el agrado de conocerlo. Pero hoy día tratar de sacar la discusión de lo que es el tema de la evaluación y de la institucionalidad, creo que es discutir sobre subjetividades. ¿Diputado? Creo que es discutir sobre precedentes que hoy día no son concretos. Según su experiencia, ¿qué opina la gente de La Higuera? Bueno, en La Higuera a mí se me acerca mucha gente, Eduardo, que apoya el proyecto. Hay una mesa comunal de La Higuera donde están representadas todas las localidades, menos la de Choro y Punta de Choro. Están representadas las distintas localidades de la comuna donde ellos mismos te plantean situaciones como que queremos que salga el proyecto. Pero yo no me voy a meter en ese tema, Eduardo. Yo me voy a meter en el tema de la institucionalidad, de la legislación que hoy día nos rige, de las reglas. Porque así como hay reglas en materia ambiental, hay reglas en materia comercial, hay reglas en materia tributaria que nos afectan a todos. Y hoy día, esas son las reglas que nos rigen. Entonces, hablar de subjetividades, de lo que yo creo que... Yo no soy experto, no soy experto en materia ambiental, yo soy abogado en especialidad comercial y tributaria. Pero, sí, saludo, Marcelo. Pero sí te puedo decir que hoy día existen normas que se tienen que cumplir. Son las reglas del juego. Así como también, es parte de las reglas del juego que existe una casación pendiente. Que obviamente, obviamente, condiciona hoy día la evaluación del proyecto. Pero también, por otro lado, teníamos un fallo. Un fallo que se hizo hace cuatro meses por el Tribunal Ambiental. Y que obligaba a la autoridad también a llevar adelante lo que había. porque la casación no fue con orden de no innovar. Es decir, no fue con orden de suspender. Deputado Díaz. Esa es la discusión. Cree que se tiene que centrar en eso.